Hay ocasiones que la federación entra en contacto con nosotros, otras ocasiones que yo entro en contacto y siempre que hay alguna finalización de algún curso pues estudiamos la posibilidad de incorporar alguna práctica. La verdad que los chicos desde el primer momento han sido muy implicados además de bastante competentes, nos han ayudado a crecer, de hecho acabamos de abrir un nuevo restaurante en Valencia, nuestra empresa está creciendo mucho y necesitamos incorporar gente joven, gente con ganas de que esto sea su profesión para toda la vida y si es posible competente evidentemente. Cuando encontramos gente que tiene ganas de hacerlo pues intentamos aprovechar la ocasión para poder tener trabajadores a largo plazo con nosotros. Ellos entran como comentaba por la cocina de producción que es el corazón de nuestros restaurantes, ahí empiezan pues desde lo más básico que puede ser el aprender el pasteurizado o aprender el envasado y a partir de ahí pues conforme vayan desarrollándose ellos y cogiendo un poco de soltura pues ya se les dan tareas un poquito más avanzadas. Los cursos que impartís son bastante profesionales y todas las personas que vienen son ya bastante competentes. Lo que aprenden aquí es el proceso desde la entrada del producto de la materia prima hasta su salida a los restaurantes, entonces la recepción de los pedidos, la preparación de los productos, escandallos e inventarios que hacemos diariamente para poder controlar nuestras producciones y luego también la parte de la logística porque al trabajar con una cocina central todos estos productos hay que despacharlos hacia los otros restaurantes y la parte de la logística también es una parte muy importante. En la formación se enseñan muchas técnicas pero luego el día a día pues ellos consiguen complementar esta formación muchísimo estando aquí con nosotros. En cuanto a formación técnica para poder trabajar dentro de una cocina vienen muy bien preparados. y los perfiles que entran con nosotros desde desde el principio, desde las prácticas, históricamente han tenido la oportunidad de crecer. En los restaurantes actuales el 90% de nuestro jefe de cocina pues viene de haber empezado con prácticas. A nosotros nos facilita mucho sobre todo en lo que es la cocina porque la cocina quizás hoy en día es aún más complicado encontrar encontrar personal por falta por falta de vocación no te sabría decir exactamente por qué. Está siendo muy complicado en los últimos tiempos encontrar personal no digo no digo personal cualificado sino que encontrar personal. Entonces ya tener la oportunidad de poder hacer crecer contigo alguien que tiene esto como objetivo de vida que tiene interés por lo que está haciendo y que además viene con ya algunas competencias pues es lo mejor que hay. Si queremos tener gente a largo plazo y que pueda ser parte del proyecto pues es importante saber aprovechar de estas oportunidades que en este caso nos da la Federación. Hasta el momento la verdad que sobre todo en lo que es la actitud valoración de 10. lo más importante siempre lo decimos es la actitud y las ganas de pues de hacer un pasito más cada día. Y de momento ningún ningún practicante de la Federación nos ha fallado al contrario. Como ya he comentado nos ha permitido incorporar a buenos trabajadores y ojalá que pronto podamos colaborar más. ¡Suscríbete al canal!